Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Good morning people, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de Saint Seiya Awakening Les habla Zupanakax, estamos en el servidor oriental Hamir edición 61 No son muchas las batallas las que se juegan de Hamir acá en este server muchachos Pero al menos un par de ellas se atrevieron con Asgard de Tauro La próxima unidad categoría S Que se nos viene al servidor global en el mes de diciembre En este mes de noviembre llega Kamu Sapuri Pero Kamu Sapuri no se jugó al menos en esta primera fecha del Hamir oriental Entonces bueno, vamos a ver qué tal le fue a Asgard de Tauro En esta primera batalla se están enfrentando un equipo de más o menos tanques Con doble Tauro a un equipo de ultra brillo En el caso de Asgard de Tauro está armado con bastante perforación de defensa física Como podemos ver y tiene una buena cantidad de vida Sobre todo con dorados en los amarillos Esta configuración que ustedes ven acá es la que he visto comúnmente en Galáctico Entonces nada, si quieres saber cómo armar de salida a tu Asgard de Tauro cuando lo obtengas Tanto barroco como dorado como perlas como escarabajo Pudieran ser la opción preferencial Les repito, se enfrenta a un equipo de ultra brillo Vamos a ver, no hay ningún caballero que se repita en los dos equipos Entonces veamos por lo menos la perforación de este Shura Y ahí sacamos algunas conclusiones Tiene 1.308 puntos de perforación de defensa física Bueno, no sé qué cuenta será la mejor Pero aparentemente la del Toro de los Cambas Lleva la de vencer en números en esta primera batalla Ok, interesante esto de ver el doble Toro Vamos a ver quién comparte el daño en las dos primeras rondas Esto es algo que varía de pelea en pelea Vamos a ver quién la comparte acá Y atención, el Toro de los Cambas viene con su skin Johnny Bravo Ok, se abre todo el ultra brillo con Artemisa, Sasha y Alon de los Cambas Alon se fue contra Manigoldo Recibe contraataques del Toro Divino No me he fijado todavía quién está compartiendo daño cuando pegó Alon A ver aquí que pegue Kanon Vamos a ver si se lo lleva Sí, se lo lleva el Toro Pero hay peleas en donde es Asgard el que se lleva El compartir el daño en estas dos primeras rondas Entonces yo no sé si es un bug real o es un bug visual Pero bueno, en este caso es el Toro Divino el que supuestamente está tanqueando Cae la Galaxian Explosion de Saga Sapuri Después de abrir la otra dimensión Sasa Sasa de Shura Divino El equipo rojo trae Camus Divino Matan a Manigoldo Eso es clave para evitar la curación del equipo Sigue el Sasa Sasa Después de esconder a Shura Divino en el equipo azul Se queda en modo fantasma el Toro Divino Estalla por primera vez Thanatos del equipo rojo El Toro Divino extrae alma a Artemisa Que lo mató a través de la asistencia Probablemente Muy bien Viene Thanatos que se va contra Kanon Lo deja marcado Kanon responde gracias a Sasha Dispone el equipo azul a esconder No, el equipo rojo a esconder a Thanatos Y a protegerlo Pizontón del Toro Divino Ahí Artemisa se murió Pega el Titán Nova Asgard de Tauro Pega la réplica Ah, interesante el daño Mata ahí con el Titán Nova De inicio de ronda 2 A varios personajes Se va Kanon contra el Impostor Horrible esta skin de Asgard Les soy sincero No me gusta para nada Pero bueno Ahí va el Sasa Sasa de Shura Divino Y parece que el equipo azul Va a perder por el eterno Thanatos escondido Y el Camus de rebote A ver, Thanatos que rompió el escudo de Shura Divino Ahora viene el Saravada de Shion Sapuri ¿O será que el Toro Divino finiquita todo con un pisotón? Ya lo vamos a ver Todo ahí por parte de Shura Divino No, el Toro Divino no logró hacer el pisotón fuerte Obligado el equipo azul a pegarle al ataúd de hielo Hace estallar a Thanatos Que bueno, entre Thanatos y Camus Llevan ahí Hacen el último golpe de victoria Bueno, interesante Estuvo bien El Toro de los Cambas Aportó tanto tanqueo Como algo de daño allí Y se veía que sí Efectivamente La cuenta ganadora de la batalla Tenía ventaja en números Ahora En esta otra pelea Vuelve el doble toro Pero esta vez no tuvieron éxito ¿No? Un equipo más tanque Más rancio Más parecido A lo que yo recomendaría jugar Con el Torito de los Cambas Y obviamente equipos que ya yo he mostrado en Galáctico Entonces Este Toro Divino Viene muy parecido al anterior Tanto en habilidades como en Cosmos Solo que esta vez En vez de Barroco viene Rama Te puede servir también Pero Barroco sería lo ideal Escarabajo y Perlas de Naga Eso se mantiene Y en los amarillos viene Gloria Matutina Que también te puede dar una buena cantidad de HP Pero evidentemente Si quieres maximizar eso Lo mejor es que utilices Dorado En este caso estamos hablando de un Toro De 982 puntos de perforación de defensa física Tiene menos HP que el otro Toro que vimos Evidentemente es un Toro Más Sabes Humilde Luchón Dirían algunos Bueno Para comparar Persefones En esta batalla Esta es la Persefone del equipo perdedor 165.000 puntos de vida añadida Y esta tiene 168.000 No están tan distantes la una de la otra La verdad no hay Una diferencia así increíble aparentemente Bueno Acá viene también esta pelea Pandora la sentada Quiero destacarla porque la vi No solamente Si ustedes vieron rápidamente Las otras peleas allí Por lo menos las conformaciones Ven que aparece Pandora Sentada en varias luchas Es muy popular el uso de las Pandoras en China Incluyendo la sentada Que es muy buen counter Por ejemplo de Afrodita Divino O de cualquier equipo que te quiera debuffear Doble secreto del Odiseo por parte del equipo rojo Le sigue el Odiseo por parte del equipo azul Esta vez Asgard de Tauro no trae su skin O la trae oculta Aquí abre mar de coral La serafina del equipo rojo Marcan a Pandora Mariscal del equipo rojo Me parece un grave error Que el equipo rojo se haya dejado Marcar su Pandora Pero bueno Es lo que sucede Y abre mar de coral Más Básico de partita del equipo azul Se activa la cureta del equipo azul Básico de la mariscal del equipo rojo También el toro divino del equipo rojo Haciendo básico Pandora la sentada Abre su reino de toxicidad Y le ponen semilla del inframundo A la partita del equipo azul Va curando ahí la Pandora Le ponen también semilla del inframundo A la pandora mariscal Y aquí pega el titán Nova Más réplica Asgard de Tauro Hace estallar el Tánatos del equipo azul Y este recibe contraataques del toro divino Sale oleaje del equipo azul Congela dos de los personajes del equipo rojo Ahora oleaje del equipo rojo Que congela a dos del equipo azul Y ahí van Ahí van Robando vidas máximas las Persefones Titán Nova de inicio de ronda 2 Secreto Odiseo del equipo rojo El del equipo azul pierde turno La Pandora sentada empieza con la cureta De paso está escondida Ah no, no está escondida Los efectos del campo no me dejan ver Pero bueno Ahí la congelaron a ella Y a la otra Serafina Mientras que Tauro del equipo azul estalla Odiseo cubre en el equipo rojo Recibe contraataques Tánatos por parte del toro divino Que creo que también está tanqueando los daños A menos visualmente en estas dos primeras rondas Y no así Asgard Entonces bueno, nada Ahí quedó congelado Asgard Después el oleaje de Serafina El toro divino Extrae alma Apartita Probablemente redirigido hacia ella Esta le hace un contraataque Roba vida maxi No, pone semilla del inframundo sobre Serafina La Persephone en el equipo azul Y ahí roban vidas máximas Odiseo pone secreto en ronda 3 Recibe los asos de Tánatos Hace estallar el oleaje de la Serafina Del equipo rojo Jureta por parte del equipo rojo Odiseo del equipo azul pone secreto Tánatos se va contra la Mariscal Estalla por enésima vez Ok Va infligiendo sus daños Pero hay mucho tanqueo en el equipo rojo Con Persephone, Asgard Los escudos de vida Partita que abre duelo contra la Mariscal Pandora la sentada que cura, cura y cura Esa va a ser la principal fuente de sustain del equipo azul Incluso por encima de Persephone y Odiseo Básico ahí de la Mariscal sobre Partita Probablemente redirigida Esta le contesta Titán Nova de Asgard de Tauro Más réplica Recibe contraataques Básico del Toro Divino Canción de la Guadaña de Persephone del equipo rojo Sale oleaje de la Serafina del equipo azul No congela a nadie me parece Tánatos que estalla No, si congeló al Toro Divino Ahora oleaje de la Serafina del equipo rojo Que congela a 3 de sus rivales Canción de la Guadaña del equipo azul hacia el rojo Deja muy malherida a la Persephone rival Mientras que la Pandora del equipo azul va curando Roban vidas máximas Titán Nova de inicio de ronda par Secreto de Odiseo Secreto del Odiseo del equipo azul Ahora viene Serafina del equipo rojo una vez más Abre mar de coral Para mayor sustain Se resiente ahí de la semilla del inframundo Que no está tan cargada Porque la germinaron en rondas muy tempranas Creo yo Sale oleaje de la Serafina del equipo azul Que congela a 3 de sus rivales Básico de la Mariscal del equipo rojo Sobre Partita Hace estallar al Tánato Que todavía no logra matar a nadie Le pega un hojazo a la Mariscal Recibe también rebote de daño El equipo rojo por parte de Odiseo Sale oleaje de la Serafina del equipo rojo Congela a Pandora la sentada del equipo azul Titán Nova de Asgard de Tauro Más réplica Recibe contraataque de Partita Pierden turnos todos los del equipo rojo Que faltaban Y Canción de la Guadaña y de Persephone Que recibe contraataques del toro Roban vidas máximas Ronda 5 Secreto Odiseo del equipo rojo Recibe ojaso de Tánatos Aguanta como un campeón Sale el oleaje de la Serafina del equipo rojo Congela a 2 de los rivales Se cura el equipo rojo Tánatos que se libera del control estallando Serafina que lanza su oleaje Por parte del equipo azul Congela a 3 de sus rivales Secreto del Odiseo del equipo azul Partita que pega por todos lados Tánatos que se va contra Serafina Serafina del equipo azul Que abre mar de coral Y Partita reabre duelo Sobre Serafina esta vez Se activa la cureta del equipo azul Básico de la Mariscal sobre Partita Recibe contraataque Titán Nova del toro de los cambas Que lanza la réplica Haciendo debufeo Pero le vale madres al Tánatos Porque aunque le bajen el crítico El daño verdadero en función de su vida Perdón, de su ataque físico Y el debufeo de Asgard no le afecta tanto Canción de la Guadaña de Persephone Del equipo rojo Que revivió y se curó Sale oleaje de la Serafina del equipo azul Canción de la Guadaña de la Persephone del equipo azul Y esto va a ronda número 6 Con Titán Nova automática Hace estallar el poderosísimo Tánatos Que sigue sin... No, ahora sí Mata a Serafina Y muerto el perro Se acaba la rabia Se lleva la mayoría del daño en el equipo ganador Tánatos Bueno, este equipo El perdedor No sé por qué se rindió Yo hubiera seguido Pero bueno, a lo mejor se mamó de tanta curación Y esas cosas que le venían más adelante Pero decía Ese equipo que aunque pierde Me parece un equipo bastante plausible Si tú quieres utilizar a Asgard de Tauro Es un equipo de muchos tanques De mucho aguante De mucho alargue Pandora la mariscal Lo que va a ir es Llenándose de poder De bufeo Ella se va a convertir en el DPS Rematador en rondas avanzadas Y si no Con todo lo que has venido cargando Entre oleaje La mariscal Y Titán Nova Digamos, activas o pasivas Bueno, vas a cargar las semillas Del inframundo de Persephone Que hace Canción de la Guadaña Lo que pasa es que Persephone En esta batalla Ambas germinaron bastante rápido Me imagino que Previendo que a lo mejor Venía mucho control Y no querían No sé O se mamaron muy rápido Será Pero bueno Este es Asgard de Tauro Acá Ah, no, no, no Un momento Segundo, segundo Apareció un Camus Divino Perdón, un Camus Apuri Sorry, sorry Que mencioné al principio del video Que no había aparecido Si apareció, muchachos Aquí está Así Te puedo recomendar Un muy buen armado En libros sería Uno 5, 5, 5 Idealmente Pero bueno Si vas a mí Todo el 5 es necesario Pero en Cosmos Si que es muy bueno Que traigas mucha perforación En los rojos Con Fundición De yo no sé qué cosa Y Hoja congelante Bueno, en el amarillo Lo que más te convenga Y en el rojo Elfo de sangre Para mayor placer Vamos a ver entonces Si es el único De Camus Apuri ¿Verdad? También está Camus Divino Cuya renacida llega esta semana Al servidor oriental Así que me imagino Que para las finales de Jamir Si se juegan Debería haber un Camus Divino renacido Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver qué tal Le fue entonces A este Neofros Apuri Contra un ultra brillo Que trae al Toro Divino Como sustain Pero El Neofros Apuri Trae a Caín de Géminis Previsiblemente renacido Alto counter del brillo Ajá Sasha que pone Su misofetámeno Con Artemisa Saga hizo un básico Artemisa abrió el brillo Alon abrió los cambas Se fueron contra Caín de Géminis Sasa Sasa De Shura Divino Contra Caín Le hacen bastante daño Pero no lo van a poder No, si Lo pueden llegar a matar Porque todavía no ha gastado Energía el equipo rojo No se puede activar El hielo negro Básico de Camus Apuri Con el doble turno Contraataques del Toro Divino Polvo del diamante De Camus Apuri Congela dos de sus rivales Entre esos Saga Sapuri Y Sasha Recibe contraataques del Toro Que parece que lo va a mandar Al más allá Sí Pero lo salva Caín de Géminis Atención Se disponen a esconder Aquí a Shura Divino En el equipo azul Artemisa que hace un básico Le sigue el Toro Porque está haciendo básico Entonces Artemisa le asiste Matan a Shun A Shun de Inframundo Perdón Pero Caín lo salva Afroita Divino Mata a Alon de los cambas Camus Divino hace rebote Mató a Saga Sapuri Esconden a Caín En el equipo rojo Ronda dos Artemisa cae En la otra dimensión Sasa Sasa De Shura Divino El Toro Divino Del equipo azul Está a punto de llegar A ser fantasma Está congelado además Se van contra Afroita El Divino No lo logran matar Aparentemente A ver A ver A ver A ver A ver Si ahí lo matan Pero lo salva El amigo Caín Yo no sé por qué Ah no si es la marca Del Toro Divino Pensé que era otra marca De otros Toros A ver Camus Sapuri Congela todo Pero deja en modo Fantasma al Toro Divino Que le extrae el alma Ok Pero bueno Lo logró Hizo lo que tenía que hacer Congelar a sus rivales Lo mata de un pisotón El Toro Divino Vuelve del más allá Afrodita Divino Remata absolutamente todo Muy bien Camus Bienvenido a la lucha competitiva Ahí está Victoria para el Sapuri Yo se los había dicho muchas veces Camus Sapuri En Hamir Tiene más chances Porque es menos probable De que le aparezcan Todos los 4000 counters Que tiene Aunque bueno En Galáctico Chino Y próximamente en Global Al Cuadruple Ban Se le hace un poquito más fácil Pero sí Caín de Géminis Es muy buen amigo De Camus Sapuri Eternamente ha sido buen amigo Del Frost Y evidentemente Se le puede llevar muy bien Con Camus Sapuri Entonces bueno Ahí tienen Asgard de Tauro Y Camus Sapuri Ambos en el Hamir Oriental Vamos a ver Cómo se va desarrollando El futuro Esperemos poder ver Más batallas Déjame en los comentarios Si estás ansioso De armar A Camus Sapuri Y a Asgard de Tauro O cuál de los dos Te llama más la atención Por lo pronto gente Si este video les ha gustado Me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Para seguir creciendo También pueden ir a mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes interesantes Para sus cuentas de global Espero verlos en un próximo PVP